Como Nicolás C. G. de 20 años, fue identificado el joven que resultó baleado en sus dos extremidades inferiores durante las últimas horas. Según informó Carabineros de Nuestra Ciudad, mientras la víctima se encontraba compartiendo con amigos, se aproximó un individuo que disparó sin razón aparente en contra de su oponente, el cual recibió los impactos en ambos muslos. Luego de ser atendido en el servicio de urgencia del hospital local por los facultativos de turno y tras el alta médica, fue puesto a disposición del undécimo juzgado de garantía de la capital por tener una orden pendiente de detención por el delito de robo con intimidación. Delincuentes concretaron millonario robo en domicilio del sector Ostolazas. Solo una hora de ausencia de la dueña de casa bastó a desconocidos que sustrajeron diversas especies desde un domicilio ubicado en el sector Ostolazas de nuestra ciudad. El robo afectó a la mujer de iniciales C. S. B. de 35 años, quien salió cerca de las 18 horas de su hogar. Al regresar, se percató que el portón de acceso, el cual dejó con llave, se encontraba abierto y forzada además la ventana de un dormitorio. Mientras efectuaba una revisión por el interior, se dio cuenta que tres LCD, un notebook, una consola de videojuego y una cámara fotográfica digital, entre otras especies menores, habían sido sustraídos por delincuentes. La afectada avaluó las pérdidas en un millón de pesos y denunció el hecho a carabineros de nuestra ciudad. Dos millones de pesos en agroquímicos, ya sea insecticidas y fungicidas, fueron sustraídos desde un predio en el sector de Huachunalto. El robo quedó al descubierto durante este fin de semana cuando un trabajador de iniciales DCM, al iniciar sus labores, encontró un forado en una de las bodegas, percatándose además de la ausencia de los citados elementos químicos. Por su parte, un LCD de 46 pulgadas y una motosierra, especies avaluadas en 600.000 pesos, se llevaron delincuentes desde un domicilio en el sector El Bajo, de propiedad de DJA, de 46 años. El afectado dejó sin moradores su casa habitación por espacio de seis horas y a su regreso en las primeras horas del sábado encontró forzada la protección de una de las ventanas y desconocidos se habían llevado las especies yacidadas. Algo similar afectó a JSM, de 28 años, quien fue víctima de un robo de una máquina fumigadora de espalda en la parcela 10 del sector de Villalegre. El afectado avaluó las pérdidas en 480.000 pesos. En todos los casos, se dio cuenta de lo sucedido a Carabineros y a la Fiscalía Local.